Un fin de semana violento. Se registró en el oriente de la ciudad un enfrentamiento en el barrio República de Israel que ha generado angustia en la comunidad. Este acto de violencia donde se alcanza a ver tres hombres armados, uno de ellos con un arma de largo alcance. En medio de disparos dejan herida a una niña de 10 años, así informó los hechos el subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, Guillén Amaya. Las primeras pesquisas que hemos hecho de esta agresión se pueden observar como en el video que ya es público, a tres individuos con armas de fuego que todo parece indicar van a atentar contra la vida de otra persona, un joven. Desafortunadamente en este hecho sale herida una menor de edad, lo que hace más significativo este acto de delincuencia. Es una niña de 10 años, ella fue lesionada por un arma tipo escopeta, donde lo que la afectan son perdigones, tiene algunos impactos de estas pequeñas balines en el cuerpo, pero actualmente se encuentra en recuperación y su vida ya no peligra. También se vale agregar que este hecho de violencia ya es materia de investigación por parte de las autoridades locales, en donde se ha recopilado material para dar con la pesquisa. Entre las hipótesis que se manejan, esta puede ser una de ellas, también tenemos algo de indicios que sea por problemas de microtráfico, pero todo es materia de investigación. Igualmente, la niña afectada está fuera de peligro y se encuentra en proceso de recuperación. No obstante, hay rechazo por este caso debido a que niños y niñas están siendo víctimas de los actos de violencia y delincuencia que se evidencian a diario en la ciudad.